Se trata de una vieja versión de traición y cuernos que el ex integrante de Vélez Sarfiel no podría olvidar. Contaron el verdadero motivo por el que Fabián Cubero estaría odiado con Nicole Neumann. Se trata de una vieja versiones de infidelidad y cuernos que el ex integrante de Vélez Sarfiel no podría olvidar. No se lo puede sacar del marote, insisten. En diciembre, cuando Nicole estaba terminando de planear su boda, Fabián actuó legalmente contra ella reclamándole el dinero de hacerse cargo completamente de su hija, por Indiana, que vive con Poroto y con Mika Biciconte hace más de dos años. Cubero también sigue enganchado con Nicole. Quizá, no la pudo olvidar, planteó Matías Vázquez, sobre el litigio legal que tiene enfrentados a los ex. Para mí, no le puede perdonar la infidelidad, aportó, por su parte, Mariana Bray, al aire de socios del espectáculo, por el 13. La supuesta infidelidad con Cosetino, Pablo. No sé, no me consta, agregó la periodista, recordando el escándalo público que se generó por las versiones que unían a la modelo con el empresario, antes de oficializar la ruptura en los medios con Cubero. Tantos años pasaron, tantas cosas, hay que dar vuelta a la página, ya está, dijo Nancy Dure, otra de las integrantes del periodístico de Rodrigo Lusich y Adrián Payares. Pero los cuernos no se olvidan, remarcó Vázquez. Lo que en muchos casos se hace, y es grave es esto de inculcarle o hablarle mal a un hijo del padre. Destacó Nancy, a lo que Payares le rechucó, a los 15, que es la edad que tiene la hija mayor de Fabián y de Nicole, es difícil. Pero esto viene desde hace seis años, y los chicos son permeables a un montón de cuestiones, enfatizó Dure. Al parecer, la bronca de Cubero seguirá latente hasta que, según lo que contaron en el programa de TV, el exjugador de fútbol se olvide de lo sucedido con Cosentino. Gracias por ver el video.